Ahora sí, vamos a hacer la esperanza. Ahora sí, vamos a hacer el cambio. Nos quieren hacer creer que en estas elecciones solo hay dos opciones. Yo soy Águila, y créeme si hay una tercera opción. Un movimiento de ciudadanos que proponen la evolución mexicana. Donde las mujeres no sean acosadas. Con energías limpias y baratas. Con jubilación para amas de casa. El futuro está en nuestras manos. Vota Movimiento Ciudadanos.